Bueno, los campeones, un éxito en el Aquadance, 40 puntos, puntaje ideal. Bueno, muy felices, de verdad, decíamos, trabajamos mucho y muy contentos de que se plasme, no en el puntaje, todo el esfuerzo que hicimos, todas las parejas lo hacen, pero particularmente queríamos superarnos e hicimos cosas de mucho riesgo, que venimos trabajando hace tiempo antes del Aquadance, así que chochos, a festejar. Muy contentos. ¿Tu lesión te impidió hacer algo esta noche? No. Sí, mucho miedo, pero que al otro día tuve que subirme de nuevo y superarlo. Tenemos profesores como Fede Molinari, Virginia, Maxi, Sebastián, gente que sabe de esto, gente que es acróbata y la verdad que al miedo, todos te cuentan, a mí me pasó una vez, a mí me pasó una vez, entonces estas cosas pasan, el riesgo está y está bueno poder superarlo. Y es un claro ejemplo de que lo que te pasa y el miedo que te da hay que volver a subirse y volver a hacerlo y salió y no fue increíble y estoy feliz porque se me fue el miedo y salió algo muy lindo. Ese momento, el de la mortal hacia adelante, cuando te preparabas, ¿no? ¿Se te cruzó algo por la cabeza? Todo, qué sé yo. Uno ve todos sus miedos y de golpe, no sé, yo miré para arriba y dije, bueno, que me ayude alguien que está ahí arriba, ¿no? Entonces fue como salió todo bien, ya está. Te veían muy bien juntos en cámara y ahora también deberían ser pareja ustedes. Están abrazadas. Bueno, no sucede. No, estamos contentos, estamos contentos por el acuadad. ¿Vos estás de novia, Laurita, salieron unas fotos el otro día? No, no, es amigo y no creo que me mire a mí si no lo va a mirar más al señor, mi amigo. Así que, a mí lo dudo. ¿Querés decir que le gustan los chicos? Sí, dudo que me dé bola, mi amigo. No, 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 no.